Asegurando que el programa de inversiones continúan, el socio estratégico y gerente de la empresa agroindustrial Pucalá, Carlos Roncalmiñano, aseguró que la intención persiste en buscar mejorar los niveles de competitividad, los mismos que se alcanzarán una vez cumplidas actividades como el repotenciar tanto fábrica como otras áreas de la empresa. Si es que en una empresa no hay un programa de inversiones para mejorar todo el aparato productivo, yo creo que no estaríamos siendo empresas, viviríamos el día a día y no miraríamos el mediano ni el largo plazo. Yo creo que las inversiones que se han hecho y se siguen haciendo es para obtener eso, tenemos que ser competitivos acá en nuestra región a nivel nacional y eso se logra obteniendo una mejor productividad. Las inversiones apuntan a eso, a tener un mejor rendimiento en todo lo que significa nuestra productividad para poder mantener todo el equilibrio de las cosas socialmente, empresarialmente y cumplir también con nuestros tributos que es hoy por hoy el gobierno no está maltratando, está justificando su accionar respecto a lo que es la tributación. Y nosotros tenemos que estar también al día, tenemos al orden para poder cumplir con todos. Asimismo, el empresario Lambaye Cano recalcó que la estabilidad económica y laboral que se registra en Agro Pucalá permite a la fecha alcanzar resultados satisfactorios, permitiendo la sostenibilidad financiera de la empresa. También siento una satisfacción enorme porque se están haciendo desde un principio las cosas que se debían haberse hecho hace muchos años y tenemos una empresa productiva, una empresa donde hay una paz social, una paz laboral, donde el sector, los trabajadores se mantienen a la expectativa del desarrollo y el bienestar de su empresa, que tanto lo han anhelado hace mucho tiempo. Creo que, repito, una satisfacción personal y desde acá el agradecimiento a todos esos trabajadores que brindan su apoyo a mi persona para estar al frente de esta empresa tan importante en la región y por qué no decirlo a nivel nacional. Por otro lado, Ron Calmiñano reiteró además su intención de compra de las acciones de la empresa azucarera Cayalti, a la que desea convertir como una unidad productiva similar a la que hoy se registra en Pucalá. Como empresario involucrado en el sector y el Estado, el gobierno mediante una ley decidió vender las acciones de ellos en las tres empresas, las mayacanas, Cayalti, Pomal, Quintumán, yo he participado en la pretensión de que haya adquirido estas acciones en Cayalti. No se llevó a cabo la operación, está en una nueva etapa y también la intención continúa, así es. Y obviamente llevar el mismo proceso de Pucalá hacia esta empresa que tuvo un auge maravilloso y que ahora se ha venido abajo. Por supuesto, yo creo que es un anhelo de todos los Cayaltianos el volver a ver su fábrica echando humo, produciendo azúcar y tener todos sus campos sembrados de caña. Sería mi objetivo, sería el compromiso que asumiría con ellos de volver a lo de antes, no que sea una sembradora, sino que sea una empresa, una unidad productiva completa, que tenga su fábrica, que tenga sus campos y toda la parte administrativa ordenada. Es un compromiso. ¡Gracias!